Cadena Internacional presenta Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Somos Armonía con Jackie Aciay. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas bien interesantes, ya sabes, metafísica, las leyes, las siete leyes universales. Hablamos también de cómo los ángeles se presentan en nuestra vida. Hablamos de cómo el poder del pensamiento, lo que pensamos atraemos, pero que no solamente se trata de pensar o decretar y que solito el universo dice ¡Ay, sí, siéntate! Aquí te va a llegar todo. No, tenemos que ponernos en acción y tenemos que ponernos en acción constante, tanto en pensamiento como en las palabras, como en acciones. Entonces, vamos a ver que la gente también a nuestro alrededor tiene diferentes actitudes también con nosotros, dependiendo del cómo pedimos, el qué hacemos, el qué decretamos, con quiénes nos rodeamos, etc. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la parte de la luna, porque estamos al final del mes de octubre. Vamos a estar hablando también de lo que es la energía masculina, del 1-1-1. Vamos a estar hablando de lo que es la abundancia. Así que siéntate con calma, lleva tu café, tu té o lo que quieras para saborear este momento. Y este, en especial, este programa está patrocinado por Burstel. Burstel que es un lugar sensacional, que es la fusión de las salchichas alemanas con la tradicional comida mexicana. Así que no te pierdas esta sensacional alimentación. Y está con nosotros Lourdes. Lourdes Magaña, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias de que estés nuevamente aquí en Somos Armonía. Sí, muchas gracias. ¿Listísima para hablar? Listísima para hablar, sí. Perfecto, pues. Adelante, por favor. Bueno, vamos, hemos tenido un poco de muchas situaciones, de que la gente se ha caído, especialmente tú que te caíste ayer, de otros que les pasa esto, que se les rompe el dedo, que les pasa aquí, que, bueno, hasta los acudos pican de más. Tiene que ver mucho con este mes de octubre. Tendríamos que ir un poquito a la numerología. El uno es el todo, lo que representa el inicio, el principio de todo. Decíamos que un uno más otro uno son dos unos, dos unos más otro uno, tres unos. Entonces, todo es uno, nada más que multiplicado. Entonces, ese uno, que es el todo, que representa a Dios, representa al fuego, tiene que ver con el pensamiento masculino. Entonces, ahorita, el día veinti... Ayer, que fue día veintinueve, fue un día once. Veintinueve es un día once. Y vamos a ver también que el día uno, que porque el mes de octubre es el mes diez, entonces el diez es uno, del dos mil dieciocho, que es once. Entonces, son once, uno, once. Entonces, estamos viendo que esta alineación, justamente, abre los portales de lo masculino. Esto quiere decir, lo masculino es la acción. Lo masculino es la economía. Lo masculino es... Como es la acción, por eso nos andamos tropezando, y andamos, pero sí, súper acelerados. Ha sido un mes muy fuerte, en el que estamos viendo que... Es a nivel mundial, ¿eh? No crean que solamente es a nivel de México, eso de un... La numerología es a nivel universal, digámoslo de esa manera. Dice, todo en el universo es matemático. Todo en el universo son números, ¿no? Entonces, tenemos los números sencillos, que va del uno al nueve. Y luego tenemos los números maestros, que es el once, el veintidós y el treinta y tres. Esos tres números no se simplifican, porque el once no se hace dos, ni el veintidós se hace cuarenta y cuatro, ni el treinta y tres seis. Como son números maestros, esos no se simplifican. ¿Qué significa cada número? Como decíamos que al inicio, el uno es el todo, como un principio, entonces estamos en este pensamiento, que la ley metafísica dice, todo en el universo es mente. Por lo tanto, el universo es perfecto y mental. Entonces, yo creo lo que creo. El uno es el pensamiento. Por eso estamos nosotros en el tiempo de que se están manifestando los pensamientos rápidamente, porque estamos en una, vamos a decir, en una sintonía con el universo, abriendo los portales. Entonces, estos portales de este tiempo se van a cerrar exactamente el veintinueve, que es el once, del mes once, del año once. Que es el once de noviembre del dos mil dieciocho. Entonces, estamos ahorita, tenemos que prepararnos, porque nos vienen muchos, 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 muchos cambios, ¿no? Lo vamos a ver en todos los aspectos, en la política, en lo económico. Y hablando de lo económico, hay una preocupación realmente tremenda de la sociedad hacia el dinero. Hablábamos hace ocho días, justamente, de que el dinero es una energía, ¿no? Que está circulando, pero es una energía que si nosotros la vemos desde el yo soy, es una energía positiva, una energía que te da todo lo que necesitas. Pero si lo veo desde el yo tengo, híjole, nunca es suficiente. A la gente que no le es suficiente un peso, no le es suficiente ningún peso. ¿Por qué? Porque no hay gratitud. Es muy importante tener gratitud. La gratitud es esta sensación y esa certeza de que nada nos falta. Y eso, los animales tienen certeza. Nosotros, ¿por qué no tenemos certeza? Eso es lo que tenemos que preguntar. Tenemos que tener una certeza de que las cosas económicas, como es una energía, las energías más grandes de este universo es el sexo y el dinero. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, estas energías, cuando tú ya trabajas esas energías, ya no te preocupan, te ocupan. Ya ocupas tu vida para sexual, ya ocupas tu vida para el dinero, ya lo gastas, ya lo disfrutas. Así es, cuando estamos muy jóvenes, no disfrutamos mucho ni el sexo ni el dinero, porque estamos muy pendientes de la afuera. Sí. Pero ya llegamos a un tiempo, no tiene que ver tampoco mucho con la edad, sino más bien de una conciencia universal, donde sabemos que todo este universo es para nosotros, que no debemos preocuparnos en lo absoluto, porque la palabra preocuparse es pre-antes-de. Entonces, hay un solo día en la vida que no podemos hacer nada, que es ayer y mañana. O sea, lo único que podemos hacer es hoy. Y cuando yo les digo, vivamos en presente. Por ejemplo, un chaquete te dice, que Dios te bendiga. No, es Dios te bendice en presente, aquí y ahora. Entonces, tenemos que aprender a hablar. Yo estuve observando, y yo me caí en esto, me caché este fin de semana, que yo hablo por teléfono con una amiga y le digo, oye, ¿no podrás ir el martes? Entonces, siempre pongo el, ¿no podrás ir? Oye, ¿no será posible que vengas? O no sé, el primero el no. Imagínense la fuerza, el universo lo está entendiendo como, ¿no? Como la cancelación. Entonces, tenemos que aprender a cancelar. No, este, no decir no antes. Es muy de los mexicanos. Oye, ¿no te parece que está muy mal? O ¿no te parece que está muy bien? Pero siempre el no antes. Entonces, tenemos que aprender a decir, ¿quieres venir? Tengo que ir. También la palabra, de nada, debe desaparecer. ¿Por qué? Porque si yo te doy un regalo, o tú estás agradecida conmigo, yo te digo, toma eso, te lo traje. Muchas gracias. De nada. Es como menospreciar de alguna manera que estamos dando algo. Entonces, tenemos que cambiar mucho nuestro sistema de neurolingüístico, digamos de esa manera. Así es. Para poder decir, gracias, gracias, gracias. A ver, de nada, de nada, de nada. Imagínate, nada. Si hay un esfuerzo para que yo te dé un regalo, si hay un esfuerzo para que yo te haga un favor, siempre hay un esfuerzo. Entonces, el decir de nada es como la persona que está, que se ve como humilde al decir de nada. O sea, no fue nada para mí lo que hice por ti. Es también parte de que debemos aprender a agradecer. ¿Qué es esto? Decir, con gusto, fue un placer. Con placer. ¿Sí? Decir, sí te lo hice con mucho gusto. O fue un placer haberte lo dado. Fíjate, con mi hija, y de verdad, en serio, me dice mi hija, mamita, tengo mucha hambre, y mi hija tiene 19 años, ¿verdad? Digo, permíteme, siéntate, te voy a poner tu mesita, así, toda, ¿no? Y, mami, gracias. Dije, es un placer poderte atender. Así debe ser. Mami, ay, qué rico siento. Es para mí un placer atenderte. Y de verdad, ¿eh? O sea, lo sentí tan hermoso que eso te lo comparto a ti para que prácticalo. Prácticalo, solo prácticalo a ver qué sucede, tanto en tus relaciones como en tu energía misma, la manifestación de la gratitud, del placer, del sentirte pleno, del sentirte completamente que sí te lo mereces, del merecimiento. El merecimiento. Fíjate, ayer platicando, yo tengo una camioneta que no circula los lunes. Ah, es tu quinceañera. Es mi quinceañera. Es tu quinceañera la camioneta. Entonces, tomé un Uber. Entonces, venía platicando con el chico del Uber. Entonces, me venía comentando que es difícil a veces tener relaciones con la pareja. Que porque esto. Es que, ¿sabe qué? No he encontrado a nadie que me quiera como yo quiero. Y yo le dije, te voy a dar una buena noticia. Ya encontraste a la persona que te va a querer como tú quieres. Y entonces, el hombre ha de haber pensado a esa señora. Ya me está tirando el perro. Y le dije, la única persona que puede quererte como tú quieres, eres tú. Eso es todo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un pero, porque es parte del yo soy, en esencia, al yo tengo. Cuando yo quiero que me quieran como yo quiero. Nadie puede quererte como tú quieres. Entonces, la única persona que puede quererte como tú quieres, eres tú mismo. Entonces, él decía, sí, pero entonces, ¿dónde está la felicidad? Y yo le dije, la felicidad está en tus manos. Nada más. Y te voy a decir una cosa muy importante. Una persona feliz comparte con una pareja la felicidad. Una persona feliz comparte con sus hijos. Una persona feliz comparte con los compañeros de trabajo. Aquí se trata de compartir, no de competir. Entonces, es importante que sepamos justamente esta diferencia. Tú eres una, te ves o debes trabajar por tu felicidad para compartirla con quien tú quieras. Pero nadie te puede hacer feliz. No le dejes tu felicidad en manos de nadie. Porque después nos andamos quejando. Dice, si el amor duele, estás dándolo en una forma equivocada o a la persona equivocada. Ah, el amor no duele. El amor no duele. Duele el apego. Duele, ay, se me ve ese bombón o esa bomboncita. ¿No? Esa bomboncita. Pero no, no es, no debemos poner toda nuestra energía y nuestra felicidad en manos de otras personas. Fíjate que me llamó mucho la atención que mi hija entró a un grupo de abundancia que son veintiún días. Recuerden que el veintiuno es el número del decreto. Si tú repites algo veintiún días, se forman esas conexiones neuronales para que así sea. Entonces, en esos veintiún días se dan diferentes tareas. Entonces, una de las tareas era compartir tres billetes de lo que ella quisiera, de la denominación que ella quisiera. Le pusiera un posting y los tirara. Entonces, el posting diría, si tú encontraste este billete, es porque el universo te lo está regalando. Entonces, tiró sus tres billetes, tiró los billetes, pero ella, curiosa, es joven todavía, porque uno debe dar sin esperar nada. A ver qué pasa, qué cara hace, el que se lo encuentra. Entonces, dice que es una, yo, yo, yo también fíjate, este, yo comparto con tu hija esa emoción de ver la carita de alguien que diga, güey, que, ay, y hasta letrero trae. Sí, imagínate, ¿no? El billete y trae letrero de el universo, te lo envía. ¡Guau! Está, está divertido esto de, y hay muchos grupos de veintiún días, pero algo importante también viene de esto. Entonces, el último día tenía que darlo personalmente, en la mano, y entonces nadie se lo recibió. Ahí está, que no, no tenemos ese sentido verdadero de gratitud, porque desconfiamos demasiado de las personas. Porque ya ven que ahora que si no toquen el billete, que porque te pueden dormir y drogar, unos por eso, otros, se acercó a un, a un señor que ya vio sencillo, dijo, señor, le regalo este billete. Le dijo, pues, ¿qué me viste cara de limosnero? Una soberbia tremenda del señor, o sea, yo no te lo estoy pidiendo. Ajá. Eso es una cosa pequeña, pero actuamos normalmente de la misma manera. Así es. O sea, no nos sentimos merecedores de que alguien nos regale algo. Lo está haciendo porque me ve pobre, o porque me ve insuficiente. No compartimos y regalamos porque queremos, y tenemos que tener esta habilidad emocional de saber recibir. Muchas veces damos un regalo, y gracias, y lo dejamos ahí como menospreciando los regalos. A veces tú sabemos que esos esfuerzos que hacen las personas por darnos un regalo. Hay personas que al más rico no hayan que darle, ¿verdad? Porque dicen, ¿qué le damos? Y tiene todo. O sea, tiene coches, choferes, todo, todo. ¿Qué le voy a dar de regalo de cumpleaños, no? Y al más jodido, entonces le damos un roperazo, o a ese es el que no le prestamos. Porque hay una cosa muy importante, que dice que dinero llama dinero. Sí hay una relación muy clara con el dinero. Los que menos se ocupan del dinero son los que lo tienen, los que lo tenemos. Ajá. Son los que menos nos preocupamos por el dinero. Sí, porque sabemos que es una energía que va y que viene. Porque hay algo muy importante que la gente te regala, y que debes de tener una gratitud infinita, que es el tiempo. Totalmente. El tiempo que la gente te regala, porque ¿saben una cosa? Ese sí ya ni cómo regresarlo, ¿eh? Dice, Dios perdona, en la canción de mi favorito Juan Gabriel, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Así es. Dice, el tiempo es el regalo más grande que alguien te puede dar. Porque el dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo jamás. Jamás. Ya no hay forma. No hay forma. Porque venimos de pasito. Entonces vamos de pasito en pasito, de pasito en pasito, y entonces el miedo a amar, el miedo a dar, el miedo a no tener. Tú tienes dos opciones en la vida para vivir, el miedo o el amor. Entonces tú decide dónde quieres estar, en qué nivel quieres estar. Entonces por eso es importante crear, visualizar. A ver, yo qué es lo que... No necesitamos nada. Entonces nunca vamos a pedir desde la necesidad. Lo único que tenemos que hacer es desde la gratitud. Lo que decíamos, si no hay gratitud, no hay abundancia. Punto. Porque entonces nosotros lo vemos simplemente en un simple vaso de agua. Tú dejas un vaso de agua y te vas de viaje y dejas una gotita que caiga a las 24 horas. Y en ocho días el vaso está lleno. Tú te vas y dejas un vaso lleno y como no se movió, se fue secando. Y el vaso se ve hasta blancuzco. Así es la energía de la prosperidad y del dinero. Si tú no das, se va a secar. Entonces dicen que miembro que no se usa se atrofia. Entonces hay que usar todo lo que tenemos. La mente, el cuerpo. Porque en esos portales que se están abriendo, justamente son portales angelicales, donde nos están diciendo, aguas que se nos viene ahorita en este lapso, muchos cambios. Y esos cambios como son relacionados con el masculino, el masculino acción, porque acuérdense que la acción es el masculino. Entonces en esta acción está el dinero, en esta acción está la abundancia. Entonces hay que prepararnos sus rituales para que en este tiempo de aquí a la fecha que es el 29 de noviembre, estemos abriendo los portales de la abundancia, abriendo los portales de la abundancia en amor. Porque la abundancia no solamente se refleja en lo económico, la abundancia también se refleja en la salud. En los amigos. En los amigos, en el amor, en todos los aspectos. Porque si tú te fijas, esta situación que estamos viviendo, los cambios políticos y todo, es una consecuencia de todo lo que hemos callado, de todo lo que no hemos hecho, de todo lo que hemos hecho o mal hecho. Pero hay que saber que no existe el ayer. La palabra hubiera no está en el vocabulario de una persona que vive el presente. Ni la palabra mañana. Hay personas que dicen, yo me visualizo en 10 años haciendo quién sabe qué y entonces yo me río porque digo, imagínense cuando Dios nos oye y dice, ay Dios mío, mis hijos. Están haciendo planes a 10 años, no sabemos si te toque mañana o en este momento. ¿Cuánta gente en este momento? Yo tengo experiencias muy dolorosas de personas muy cercanas a mí que han muerto fulminante y cuando tuvimos que sacar sus cosas, estaban cosas sin estrenar. Porque siempre ella decía, a los 35 años tengo la oportunidad de un día maravilloso, sí, pero lo voy a dejar para la gran ocasión. Yo quiero invitarlos a que sea hoy esa gran ocasión, ese gran disfrute, ese gran apapacho. No te quedes con nada. A veces la gente dice, ay, es que luego las palabras no se las lleva el viento, se quedan. Por eso hay que cuidar mucho lo que decimos. Lo que pensamos es una cosa y luego decimos otra cosa. Así es. Entonces, si tú le dices a alguien, te amo, o qué guapa estás, ay, ¿quién sabe qué querrá? Como el señor que le dieron el billete, ¿qué quieres de mí, no? Entonces, ¿quién sabe qué querrá? Como que no estamos acostumbrados a que nos den sin un interés. Entonces, dar por dar es el placer más grande. Ya imagínense a Jesucristo sacándose una selfie. Le regresé la vista. Aquí. Por favor, pónganlo en los periódicos o pónganlo en la Biblia, que yo le devolví la vista, que yo levanté a Lázaro, que yo multipliqué el pan, que en las bodas de Caná multipliqué el vino. Entonces, ¿por qué puedes? Hay personas, se los juro así, que yo soy una de ellas, que mi casa tiene una abundancia. Siempre tengo muchas visitas. La gente que me conoce lo sabe, porque de toda la vida, y siempre digo, en mi casa siempre hay abundancia. Jamás, jamás irás a mi casa y yo no tenga nada que ofrecerte. Porque aunque sea frijoles, taquitos, lo que sea, no importa. Porque lo que yo quiero es compartir contigo. No es importante lo que estemos comiendo. Lo importante es cómo lo estamos comiendo, cómo estamos disfrutando ese momento. Por eso, en esa sociedad, hemos dejado de tener esas mesas, esas tertulias, de las familias numerosas, donde hacíamos sobremesa, donde los hermanos nos pegábamos, nos correteábamos, pero teníamos, nos conocíamos perfectamente. Hoy el teléfono nos aleja. Ya no sabemos ni qué está pensando nuestra mamá, ni nuestro hijo, y estamos más preocupados por sacar la foto que por vivir el momento. Así es. Entonces, vivamos este momento. Hagan sus decretos estos 21 días. Trabajen para ser prósperos. ¿Eso qué significa? No trabajar de, voy a duplicar el horario, sino multiplicar toda mi abundancia. Sentirte abundante porque eres abundante. Cuando nosotros decimos, oye, haz una oración por mí, porque no tengo buena salud. No digas, no tengo buena salud. No digas eso, porque el universo lo capta como una realidad. Di, mi salud es perfecta y mental, y quiero que se manifieste en el momento, en el yo soy. Hay un decreto maravilloso. Yo soy la presencia divina del yo soy. Aquí y ahora manifiesto mi fe y mi certeza de tal cosa. Y ahí está tal cosa. Se los puedo asegurar. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Pues sí, si tú quieres hacer los rituales para la abundancia, por supuesto, me puedes llamar. Ya sabes dónde aparece el teléfono. Para que veas también y tengas muchísimos decretos más. En las páginas de Somos Armonía, con Jackie Azein, ahí en Facebook, tenemos todos los días, tenemos decretos, todos los días hablamos con los ángeles. Tenemos un grupo que es un grupo cerrado que se llama Mensajes para Ti, dentro de esa misma página. Y en esa página que hacemos, también damos decretos, tenemos conversaciones todos los martes, a las 10 de la noche, estamos platicando, varias personas. Y también tomamos clases. ¿De qué tomamos clases? Bueno, en este caso, tu servidora, soy la facilitadora para que podamos tener estas clases de manifestación de abundancia, de manifestación de salud, de cómo hacer nuestro mapa del tesoro, de cómo hacer diferentes cosas que nos llevan a algo realmente exitoso. Y algo bien importante que también quería platicarles a ustedes es, tú puedes leerte 30 mil libros si quieres, 30 mil libros si quieres, no sé, que ya salió el bestseller fulano, que ya salió el otro, etcétera. Son padrísimos los libros. De hecho, yo te puedo decir que acá está mi libro, y mi libro, que es mi tercer libro, que te lo súper recomiendo, que está padrísimo. Bueno, tú puedes leerlos, efectivamente, pero si no los pones en práctica, de nada sirve. Así como dice Lulú, Lulú Magaña, estamos en el momento de la acción, estamos en el momento en donde el lenguaje masculino, que es la acción, eso es lo que vamos a estar manifestando en esta época. Hasta el 29 de noviembre del 2018. Así que, mi querido compadre, mi querida comadre, no se haga güey, levántese de ahí, póngase en acción, chínguele bonito, que a eso venimos también a disfrutar de esta vida. Tenemos arriba, tenemos abajo, tenemos al centro, y también para adentro dice, ¿no? Entonces, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera, lo vamos a seguir haciendo en manifestación, y que tú sepas lo que vamos a estar haciendo. Voy a darte el mensaje de Los Ángeles que me han estado pidiendo, y voy a ir rápidamente, porque el tiempo se acaba. Ya saben, esto de la televisión es como bien, bien rápido, y nos vamos directamente con Aries. Aries, estás en este momento con la sanación. Así como lo dijo Lulú, es manifestar tu salud aquí y ahora, mi querido Aries. Nos vamos con Tauro. Mi querido Tauro, sé honesto contigo mismo. No te puedes engañar, y tampoco puedes engañar al universo. Así que maneja toda la honestidad, que no significa que seas completamente sarcástico o cínico. Mi querido Géminis, Géminis, mantente firme. No importa por lo que estés pasando, tu determinación es muy importante, así que mantente firme. Y nos vamos con Cáncer, magia de la naturaleza. Todos los días, la naturaleza nos sorprende. Así que permítete sorprenderte por esta naturaleza, y no creer que todo ya está dicho y puesto. Nos vamos ahora con Leo. Mi querido Leo, independencia. Este es el momento de cortar las relaciones en donde estabas codependiendo de los demás. Leo, manifiesta tu independencia que no necesitas de nadie ni de nada. Nos vamos con Virgo. Mi querido Virgo, honra tus verdaderos sentimientos. Honrar tus verdaderos sentimientos es mirar más allá de lo que realmente manifiestas tú como el enojo. Recuerda que detrás del enojo, ¿qué es lo que hay? Una gran tristeza. Así que honra tus verdaderos sentimientos. Y ahora nos vamos con Libra. Libra, libertad. Mi querido Libra, este es el momento para liberarte de todos tus pensamientos, de todas las ataduras que tienes, y deshacerte de lo que ya no te corresponde. Así que ahí está, mi querido Libra. Y nos vamos con el siguiente signo que es después de esta, de Libra, o es que luego como los leo y... Escorpio. Escorpio. Escorpio, mi querido Escorpio, la belleza está en tu vida, aquí y ahora, y se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Así que manejar la belleza. Y nos vamos ahora con Sagitario. Mi querido Sagitario, muéstrate seguro de lo que estás haciendo la seguridad. Hace tiempo no estabas nada seguro, así que empieza a manejar esa seguridad que tanto te hace falta. Y nos vamos con Capricornio. Confía en tu intuición, mi querido Capricornio. Confía en ti, confía en todo lo que estás haciendo, pero de verdad, confía. No solamente digas que confías. Y nos vamos con Acuario. Desprendimiento. Despréndete de aquellas cosas tóxicas que ya no te corresponden y ya no las debes de cargar en tu vida. Así que, sácalas de todo este tiempo y manifiesta tu verdadero ser y cómo vas a expandirlo con los demás. Y nos vamos por último con Pisces. Mi querido Pisces, eleva tus estándares de vida. No te conformes con menos, por favor, mi querido Pisces. Aprende a recibir en grande. Y darte las gracias porque me permites entrar a ese tu espacio. Darte las gracias, Lulú Magaña. Muchísimas gracias. Con placer. De verdad, es un privilegio que estés aquí en Somos Armonía. Cada día aprendemos mucho más y lo llevamos a la práctica. Y si no, les damos una patada para que lo hagan. ¿Te parece? Sí. Nada más quiero terminar. Ajá. Diciendo que hay algo que puede ser muy concreto que dice, pies en la tierra, manos en el trabajo y mente en Dios. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Lulú. Te espero. Luego, luego, ya sabes, al siguiente programa. Y darle las gracias a el equipo de producción, Jaime Herrera. Muchísimas gracias. Y Fernanda Novelo, que tu esencia está acá, mi querida hija, porque sin ti, de verdad, yo no sé cómo chingados lo estoy haciendo. Pero, sabes que aquí yo, mira, espero haber acomodado la mesa como tú me dijiste. Y si no, mana, no me regañes en público, ¿eh? Bueno, darles las gracias a todos ustedes por permitirme entrar a ese espacio, que es un espacio sagrado. Yo soy Aki Asiain, que la luz te envuelva. Oye, siempre, namasté. Namasté. Cadena Internacional presentó Aki Asiain